Vecinos de esta demarcación detuvieron a un presunto ladrón a quien amarraron de las manos y colocaron una cartulina para después exhibirlo, en una caminata, por el municipio. De acuerdo con los primeros reportes, el varón de aproximadamente 25 años fue acusado de atracar en los locales comerciales de la zona centro del municipio. Te puede interesar, gobierno de Peña Nieto y Calderón Nojosa niegan su abornos del cártel del Chapo así tras detenerlo y amarrarlo de las manos. También le colocaron una cartulina con la leyenda, soy ratero, no trabajo para luego obligarlo a caminar por la avenida principal, carretera federal Puebla Tehuacán. Ante lo sucedido, acudieron al lugar elementos de la policía municipal para tomar conocimiento del reporte. Finalmente el sujeto fue entregado a las autoridades quienes lo trasladaron a los separos de la comandancia, y así iniciar con las diligencias correspondientes aunque hasta el momento no hay una denuncia formal. Te puede interesar, Kate el Castillo testificará en el juicio del Chapo Guzmán. Habitantes se mantienen a la expectativa de lo que pueda suceder con el sujeto, pues aunque en un momento trascendió un intento de linchamiento, las autoridades descartaron el hecho. ¡Suscríbete!